Muy buenas subseres de internet. Estamos aquí en la tertulia... iba a decir tertulia sonier, pero aquí lo que hay es mucho verde, demasiado verde para mi gusto. Así que vamos a empezar a hablar del tema en cuestión, que es la console Wars, y para eso tenemos aquí a unos cuantos voluntarios que se han presentado. Tenemos a Chung Goan, a Irvik, Lucky Canario, Uber Starlord y Chiqui Peque. Como sabéis, esta tertulia voy a intentar que sea seria, aunque el tema tampoco es para ser muy serio. ¿Cómo creéis que ha influido el auge de las redes sociales en la console Wars? Porque todos sabéis que este tema existe desde que existen los videojuegos prácticamente, siempre ha habido lucha entre compañías, pero desde que existen las redes sociales y existen los foros, existe twitter, existe facebook, todos sabemos que el tema ha empeorado. Entonces, ¿qué pensáis sobre el tema? Solo tengo las palabras, el puto futuro. Es lo mejor que se ha inventado las redes sociales, donde puedes desahogarte con todo lo que tú quieras. Yo pienso que es como todo bueno y malo. Por hoy, antiguamente, la guerra de Sega Nintendo se libraba en revistas, básicamente, y ahora es como muy... Antes era muy táctico, ahora es muy... Ahora es muy directo. Es muy directo, exactamente. Al momento, como la información. Exactamente. ¿No? Yo creo que ahí es... No es bueno en todo. Vamos, pienso yo. Yo sí creo que sí es bueno. En realidad, las redes sociales es un arma de doble filo, pero como bien usted decía, antes estaban las revistas. Realmente no conocían la opinión de los usuarios hasta que compraban o no compraban. Ahora con las redes sociales das un comunicado sobre una determinada opinión o sobre una determinada estrategia comercial y, al momento, a la hora, sabe ya la opinión de los usuarios. Sus debates en los foros, sea bueno o malo, por eso es un arma de doble filo, ¿no? Y la verdad que esta... Digamos, esta vertiente que ha ganado gracias a redes sociales, yo creo que es muy positivo. ¿Starlord? Yo ya te lo digo, ahí puedes expresarte como quieres. Es verdad que hay mucha gente que dirá burrada de juegos que son muy buenos, que dirán que son muy malos, o otros que son muy malos que son muy buenos. Opiniones everywhere, como digo yo. Pero yo creo que es lo mejor que hay para expresarte con todo lo que tú quieras. Sea bueno o sea malo. ¿Y qué afecta en eso de la guerra de la consola? Pues que la lucha sea más sangrienta. Hay más haters, más hype, no sé cómo decirlo, tío, pero... Es más duro, es más duro, me gusta más. Que antes leía una revista y pelearte con tus cinco amigos, ahora te has peleado con cien y pico mil personas, mola más. Pero no vas a encontrar peor gente, por ejemplo, que antes. Eso es lo que te iba a decir. ¿Peor gente? Sí, claro. Pero por eso están los argumentos, ¿no? No valen de nada muchas veces. Muchas no, prácticamente todas. Yo pienso que tiene cosas muy buenas y cosas muy malas. Las muy buenas, pues es obvio, nos da la jugada de poder opinar todo el mundo. Cosas que antes estaba solo. Siempre ha habido console wars, como has dicho, pero estaba a nivel siempre por el de ver sus empresas. No estaba el usuario, el usuario simplemente estábamos para escuchar y le podíamos dar la opinión. No teníamos voz ni voto, entre comillas, ¿no? Y lo bueno, pues eso, que puedes escribir, puedes dar tu opinión, puedes argumentar, siempre va el típico café de turno. Que bueno, pues lo bueno es que estas herramientas te dan la opción de bloquear, de silenciar. O sea, que yo lo veo cojonudo por ahí. Lo malo, pues eso, toda la que se monta, que se convierte casi en un circo. Pero imaginaros que de hoy, mañana nos despertamos con que no se pudiera usar Twitter, no se pudiera usar Facebook, no se pudiera usar nada. Hostia, pues sería una mierda realmente, ¿no? O sea, volver al pasado... Tendríamos que fiarnos de lo que son los medios de información, que eso sería lo peor. Que sería lo peor. Sería volver a lo de antes. Claro. Bueno, tampoco lo de antes. Los de antes eran más profesionales que ahora. Sí, bueno, a ver. Ahora son casi más fanboys que han crecido con todo esto y se han convertido en profesionales, entre comillas. Sí, también. No lo sé, yo creo que antes había de las dos cosas. También había, seguramente también había haters en las revistas, que nos querían vender más una consola que otra. Solo que eran otras circunstancias y quizás no lo veíamos tan claro como ahora. Yo creo que lo que había antes era gente, que eran buenos redactores, que acababan escribiendo para noticias de consolas porque era lo que encontraban de trabajo. Sí. Pero no era como ahora, que ahora son la gente que desde pequeños estaban bebiendo de esas noticias, de esas revistas, que se han convertido en redactores. Yo creo que ahora hay mucho, o sea, antes había mucho más profesionales del sector y ahora si te coges a la mayoría, yo conozco varias webs que son bastante importantes a nivel interno y son chavales como nosotros. O sea, no han estudiado periodismo, no han estudiado de nada, simplemente la mayoría, si os fijáis, son gente que eran foreros y que de estar allí metidos les han dado redactores, les han dado puestos. O sea, yo creo que antes había mucho más profesionalidad. De hecho, yo conozco algunos casos en tema de pasta y eso y se pagan auténticas miserias a algunos de los redactores. Os sorprenderíais de lo poco que pagan. Sí, pagan con abrazos. Se pagan con abrazos y amor. Entonces, a muchos les pagan con juegos, con pequeñas migajitas porque no les dan nada. Así que lo hacen por amor al arte muchos y creo que por eso también se fomenta el si me gusta una marca, me gusta mi trabajo, si lo estoy haciendo. Pero si no me gusta esta marca, ¿para qué voy a trabajar si no me están pagando casi? No sé tíos, yo sé que es una cosa que yo llevo, tengo 37 tacos, llevo jugando desde, ya ni me acuerdo de lo pequeño que era. Y antes de lo que decís, era una cosa que ibas a casa a un colega, jugabas a su consola, él te venía a la tuya y juegas a la tuya, ¿sabes? Yo con mi Master System, el con su Nintendo, yo con Melenguer, jugo en Boy y hostia como mora, esta como mora y no había, esto se de mal, esto es una mierda, disfrutabas de los juegos, ¿sabes? Ahora es como más todo una reacción, la consola de War, ¿sabes? Con Mega Drive y Super Nintendo existía un poco, ¿eh? Existía un poco, sí, pero... Sí, y cada vez más, eso está clarísimo, ahora que empezó el tema periodismo, noticias, revistitas de turno, con sus ya maletines, digamos, ¿sabes? En propagandas, todo esto se fue torciendo y ha llegado un punto que primero disfrutabas, ahora te guías ya en lo que te escriben y ahora el problema es que los usuarios, o sea, nosotros con las redes, vamos por delante incluso ya del periodismo prácticamente, ¿sabes? O sea, somos nosotros los que ponemos algo en Twitter y, coño, lo ve el periodista y lo pone en su web, o sea, es lo que decimos de las redes sociales, ¿sabes? O sea, todos somos las revistas hoy en día y luego hay un grupo de gente que lo plasma. Hoy en día toda la información la podrías prescindir tranquilamente de las revistas hoy en día, es así. Para los dos veces en algunas, es una buena opción. Sí. Yo creo que en algunas puede... no, teme ya, teme. No sé, y entonces el tema es ese, y ya no te preocupas de lo que tienes y no te preocupas de lo que te va a venir, ¿sabes? Ya es... De todas maneras es un poco relativo, ¿vale? Porque hay gente que te va a hacer un análisis de un juego y te quedas flipando con la puntuación que le dan. Sí. Y tú dices, pero menuda basura es esta, o sea, te lo regalaron y quedaste bien, ¿sabes? Con la revista y el Twitter. Después con los posts que pone, oh, este es un buen juego, os lo recomiendo, tíos. Y te ponen una mierda de juego y te quedas tú. ¿Pero qué coño? Nunca olvidaré el día de Assassin's Creed en Hard Game 2. ¿Cómo? Sí, como el chocopollo. Te vas tú contento comprarte el malico chocopollo y un juego de 10 años de desarrollo, 10 años de errores, 10 años de desierto, sale y... Y el paro no te secas. Bueno, vamos a empezar a ver el siguiente tema. ¿Qué cosas veis buenas y qué cosas veis malas de vuestras marcas favoritas? ¿Cómo? Porque esta de la consola Wars también tiene que ver con eso un poco. Sí, claro. Porque si no te gusta algo de tu marca, hay gente que se calla la boca y hay gente que está todo el día diciendo cosas malas. Y con las cosas buenas, dependiendo de la marca, se queda un poco tapado. Bueno, es un arma que no lo decilo, tío, lo veo yo ahí, ¿sabes? Y siempre juegas con lo que decíamos antes, lo mío es lo mejor y si veo que algo falla más me lo callo y no pasa nada, ¿sabes? Yo creo que el que paga es el que tiene la razón siempre. Porque aunque lo vas a ir del burro no va a querer. Ya pagaste por esto, sabes que es una mierda y todo el mundo se reía de ti y vas a decir, no, no, esto es buenísimo. Y ahí se queda. Es lo que decimos, defender lo mío es lo mejor, es como pasa con el coche, pasa con todo. La mía no suena mejor, mi tele es mejor, todo, todo es mejor lo mío, ¿sabes? Es lo que decimos, llega un punto que, la retro, la retro no importa, tema de hoy, ¿vale? Sí. Joder, claro que importa la retro, tío. Claro, importa la retro. Es verdad, tío. No me hagas cojo. No me hagas cojo. Es el punto fuerte de tu compañero. O sea, un chaval que ahora se compre una Xbox One que tenga 15, 17 años, ¿le vas a decir que no importa la retro? No me jodáis. O sea, no le importa la retro un tío mejor de 40, se nos ha petado todos. Pero es que esto evoluciona. O sea, tú cuando enchufes tu consola y puedes jugar a clásicos, que en esa época eran clásicos, como Shadow of Wars, Mass Effect, The Witcher, y ponle mil juegos más, en un mismo sistema no me jodas que no es importante la retro. O sea, vamos. Sí, sí. Realmente la retro es como funciona un PC. Sí. Que es lo bueno que tiene un PC, que puedes jugar de principio a fin todo el catálogo, prácticamente. Pero en cambio las consolas estaban muy limitadas por el soporte hasta ahora. Yo os puedo decir los pruebas y los contras de la Xbox One y de la PlayStation 4, de lo que yo he visto, porque yo las tengo las dos, y os puedo decir claramente cuáles son los pruebas y los contras de cada una. En tu opinión. Sí, exactamente, evidentemente. Mira, por ejemplo, a mí me gusta de Xbox One el planteamiento que ha tenido en esta generación, desde el bache que ha tenido sobre el precio y el Kine, que lo empaquetaron, por decirlo de alguna manera. Yo creo que han escuchado a los usuarios, y todos los avances de ese momento, a base de escucha a los usuarios, ha traído funcionalidades nuevas y eso es un punto a favor. Uno de ellos es una retocompatibilidad, pero ha habido muchas otras funcionalidades. Como punto negativo de Xbox, yo lo que veo es, por ejemplo, es que se enfoca mucho a un público objetivo concreto, como son, por ejemplo, el público americano. Ves, por ejemplo, que han sacado el Forza 7, que va a salir ahora seguramente, pero ves que en toda esta generación sacan dos juegos de RPG. Y otros dos son retocompatibles. Es algo también, es un punto bueno también de PlayStation 4, que tiene un nicho mayor, pero tiene juegos de más género, o sea, tiene más juegos de cada género. Entonces, contenta a más personas. Yo, por ejemplo, cuando iba a comprar la PlayStation 4, tenía varios amigos que tenían la PlayStation y nunca me dijeron que, por ejemplo, la batería del mando duraba solo 5 horas. Una birria, porque el mando del Xbox me lo dura casi 20 horas. 5 horas conectado y cargado. Sí, sí. Y con un cable más pequeño que el del iPhone. Ya, deja de jugar un par de días y no es lo mismo. Claro. Después, una cosa que también me gusta de Xbox es el precio, que enseguida está como Steam. Enseguida de que pasan dos o tres meses, te están rebajando el precio, te están... Te intentan que el precio sea más competitivo. En cambio, Sony no tiene nada en común la PlayStation Store más apartada. Del precio de 70 euros no te lo bajo hasta que hay una oferta de verano o de navidad y te lo bajo a 15 euros. Hay casos, ¿sabes? Yo solo pienso que cuando tú ves, dices, juegos de Xbox, juegos de Play, yo si miro en Play solo veo Fifita y Call of Duty. Y luego que, en la revista, sí, pero es que tú ves los juegos más vendidos, no los miro en la revista, lo miras ahí. Eso que son los mismos, ¿sabes? Ahí tú entras, ahí tú entras en tema de mercado y lo que más le tira a la gente, tío. Pues eso, te mueres. Yo soy rolero muerto. Me encantan los Final Fantasy, me encantan los juegos así, pero... Pero... A ver... Pero eso... Eso no... No es una opción. No es un argumento, lo que te quiero decir. A ver, no podemos... No podemos decir que PS4 solo hay FIFA, sí, pero... Porque no es así. Tiene cosas muy buenas que ojalá estuvieran en Xbox. A mí me gustaría tener un grupo de amigos más amplio, porque los que ellos también tienen Play, solo tienen Fifa y Call of Duty. Pero bueno, eso es buscarte la vida. Sí que es verdad que aquí en España somos cuatro. Ya verás tú. Pero... Creo que da el logro si encontramos a gente con Xbox, ¿eh? Sí. Yo creo que... El problema es que nosotros hablamos y pensamos que todo este micromundo que tenemos montado en las redes sociales es el mundo entero. Pero es que la mayor parte de la gente no se entera ni de una cuarta parte de todo lo que hablamos. No, está claro. Esa gente que se entera de que ha salido un GTA, de que ha salido un FIFA, que lo está jugando el youtuber de turno... Y nada más. Pues es un poco, como digo yo, que con la música, tú ahora mismo entras en iTunes y que tenéis los primeros a Luis Fonsi, segundo a Shakira, tal, tal... Y te ha salido un disco nuevo de... yo que sé, tío, de los Scorpions, aunque sea, por ejemplo. O de otro grupo potente y no los ves, pero están ahí y existen y son populares para ese grupo de gente que son más entendidos de la música. Y para eso, fíjate, tengo que alabar el formato que tiene Nintendo para anunciar los juegos. Eso me parece que tendrían que hacer más compañías, el tener pequeñas conferencias todo el año. Eso no fue una buena idea. Eso también, porque la publicidad que nos da Sony es la hostia, ¿eh? Me parece el camino. Ve los anuncios de Sony en la tele y dices tú, tengo que comprarme una Sony, tengo que comprarme una Play, tengo que comprarme este juego. Claro, ese es el tema. Tienes que llegar. Increíble, ¿eh? Igual, si tú pones una noticia de que vas a hacer una conferencia con juegos, hasta la gente que un poco menos está pendiente se va a enterar de eso y lo va a ver. Sí, claro. El E3 lo ve mucha gente que durante el resto del año no mira las noticias, prácticamente. No, yo ahí estoy. Hay gente que no sabe ni lo que es un E3. Eso te iba a decir yo, que yo ahí estoy. Sí, lo sabe. Claro. La mayoría de personas no saben ni lo que es el E3. Yo trabajo en una tienda, cara al público, y hoy, por ejemplo, pues el haber comentado a 10 clientes, Y, tío, este fin de semana el E3, tal. Y, tío, ¿eso qué es? Y, tío, ¿eso qué es? Y, tío, ¿eso qué es? Es como que... Es como que es, ¿no? Pero eso... Está muy alejado, ¿no? Eso ya no se va a cambiar. Poco a poco. Sí, puede ser que sí, porque... Pues con el tiempo... Cada vez somos más. Cada vez somos más. Bueno, vamos al siguiente tema, chicos. ¿Creéis que las empresas contribuyen al mal ambiente? Yo creo que no. Yo creo que no. Mucho menos que antes. Antes era mucho más hardcore. Antes, si te pones un vídeo de Mega Drive contra Super Nintendo... Ese 3 de Sony también fue tela, ¿eh? El primero cuando salieron las consolas. Pero yo no tanto, creo yo. ¿Cuál tiene igual, eh? El de Play 4... Se río en la cara de Microsoft. Se río en la cara de Microsoft, ¿no? Sí. ¿Me jodas? Sí. Con lo de los juegos de segunda mano y los digitales se río en la cara. De hecho, eso fue muy agresivo. La gente todavía se piensa eso por culpa de ese 3. Sí. Es que... hostias. No me jodas, tío. O sea... Vale. Pero ahí la culpa... La culpa la tuvo Xbox, ¿eh? Ahí. Claro, pues... Eso desde luego. Ahí... ¿Sabes? O sea, deja lo que han hecho... Falta que salgas tú haciendo el tonto ahí con tu pantalla, ¿sabes? Que luego se la devolvieron, ¿no? Y ya está bien. Vale. Sí. Y cuando se la devolvieron, mira que se montó por el foro cuando lo de la retrocompatía. ¿Cómo funciona la venta competencia? Claro, claro. Claro, claro. Si recordáis ese 3, el Xbox acabó mucho aparte por el Kine y empaquetar Kine al pack. También estuvo dos horas mostrando la funcionalidad de Kine con los canales de televisión y deporte. Cuando realmente ha perdido el norte, que es la principal funcionalidad de la consola. Es jugar con juego. Pero es que el equipo lo hizo mal en muchos aspectos. Se decía que iba a tener para CD. Que... Mira, mil historias. Aparte de meterte el Kine y que después... ¿Cómo era? La segunda mano no iba a asistir. También, sí. No había CD que todo era digital. Conectado siempre 24 horas. Claro, pero te hacen un Eptime de 3 con un Forza. Al final. El Rise, que aunque luego fuera un pluf, pero era el Rise. Con el Death Rising. Ocho. Ocho juegos. Ocho exclusivos. Sí, pero me refiero... De preso. Luego si tenías el Kings of the Dragon, tenías más. Y luego, Sony. Ves por el otro lado. Y tienes Killzone. Knack. No, sí. Fue mucho superior. Y... Ese es el tema. Que Sony, ese primer E3... ¿Tenías el Battlefield también? Sony tuvo un batacazo en cuanto a juegos al principio. Bestial. Sí. Dos años estuvieron. Dos, tres años sin juegos. Pero es lo que dije yo una vez. Lo que puse yo hace poco en Twitter. Digo, una consola no vende por catálogo. Cuando tienes una buena publicidad y un buen marketing, vendes consolas. Y cuando tienes ya muchas millones de consolas puestas en el mercado, el catálogo llega solo. Que es lo que la pasa a Play. Pero yo ahí... Ahí sí que voy a destacar yo un poquito también dos cosas. Uno, el boca de oreja. Sí. Bueno, serían tres cosas. Otro, eh... Pienso que un poco también parte de culpa tener las tiendas. Sí. O por... Sí, sí. Y otro punto también, eh... No sé cómo decirte, el... Se me ha ido, ¿ves? Vamos a dejarlo en otro punto. Lo que estabas diciendo. Lo que estabas diciendo. Las tiendas, que lo estábamos hablando antes. Sí. El tema de la visibilidad es muy importante. Esa. Alguien que no sabe de videojuegos entra y se deja aconsejar por un tienda o lo primero que ve es una marca, al final es a lo que va a tirar. Yo te lo voy a decir así o... Le voy a hacer publicidad gratis. Y ese es el mayor porcentaje de gente. Aunque no lo creáis. Tú entras en un game y lo primero que ves es Play 4. Y si eso es una... Ahí al fondo, una estantería de equipos, al fondo. Todo lo que tiene delante es Sony. Todo lo que ves en cualquier tienda esta es Sony. Si entras en un media más, lo primero que ves es PlayStation 4, PlayStation 4. También hay que comprender el punto de vista del empresario. Si la mayor base de usuarios en el país es de PlayStation. Es normal que vi que en las mejores posiciones... Es lo que iba a decir yo ahora. Y en el mayor espacio. Eso hay que comprenderlo. Y es verdad que se imagina bastante las otras. Nintendo tiene también un volumen brutal de ventas en España. Sí, sí. Y ha sido ninguneada. Sí, desde luego también. Y Nintendo tampoco tiene una producción privilegiada en los game, por ejemplo. Pues si se la cargaron... La Switch, tío. Se venden ahí escondidas siempre, tío. Yo, los game, cuando entro, Nintendo suele estar también en una esquinita. Sí, sí, sí. El problema ya no es solo el tema de marketing, que todos sabemos que Sony en España lo hará más bestia o más hardcore, pero... No, sí. Es Dios. En ese aspecto. El tema está cuando llegas al dependiente, le pregunto... Y hay mucha gente perdida, como decís, ¿no? Y el tipo... Y bueno, pues, ¿cuál me aconsejas para mi hijo tal? Y te dicen... No, pero es que yo he llegado a tener a compañeros delante del cliente, no. Pero luego decirle, ¿tú de qué vas? Un cliente viene, por ejemplo, y... Oye, pues mira, es que tiene una consola porque a mi hijo le gustan mucho los coches, tal... O sea, otra cosa podremos hablar. Pero mejor catálogo en coches Xbox de calle. Sí, me estás recordando la broma de que somos Xbox. Tener los cojones de decirle PlayStation, pero por favor, tío. Lo primero que hay que hacerle a un cliente es no mentirle. Pero te venden la consola, te venden el volante y ya te han vendido la Play. Ya, pero tío, te está preguntando el cliente, a la mejor consola en coche. No puedes mentirle, no puedes decirle Play porque a ti te guste más Play. Ya, ese era el tercer punto, que también depende mucho con lo que muchos dependientes hoy por hoy se han criado. Porque yo cuando al principio iba al game, todavía se llamaba CentroMail, ya eran las últimas cuando eso. Tú verás, eran tíos de 30 años que venían de muchos años de jugar, pero ahí pasa un poco con la prensa, que los jugadores que están ahora, o los vendedores que hay ahora mismo, por ejemplo, en un game, lo te digo en todos, pero muchos han empezado con su Play, Play 2 o incluso Play 3. En España, con la piratería, la PlayStation ha ganado mucho. Mucho, mucho, claro. Y la Xbox 360 triunfó también en este país por la piratería. También, un poco sí. Y la DS y la PSP, la PSP se vendió burrada solo por la piratería. Sí, y la DS también fue un desmane, sí. Por eso que en este país, si os fijáis, las marcas que más han triunfado, menos PlayStation 4, al final ha sido muy, muy importante la piratería. En 360 fue más también los servidores, tío. O sea, el tener servidores de pago, aunque suene raro... Pero no todo el mundo juega online. Sí, yo creo que sí. Ese es el problema. Lo que te iba a decir yo ahora, sí, tío, la mayoría de personas que vienen a una tienda preguntan, el problema es que no le puedes mentir. Y dicen, oye, pero es que claro, mi círculo de amigos tiene la Play. Ese es el problema, tío, que esto es una pescadilla que se muerde a la cola, porque como ya vendieron mucho en el principio, es muy difícil girarle la huerta a la sartén, ¿sabes lo que te quiero decir? Es súper complicado, porque si tú tienes amigos, y esos 10 amigos tienen la Play, ¿qué haces? Aunque te guste... Sí, pero mira... Claro, sin problema. Ahora te voy a decir una cosa, y esto te lo digo como vendedor, porque mi trabajo consiste en vender, no vendiendo videojuegos, vendiendo otras cosas. Es, si tú tienes un producto que no mueves, necesitas sacártelo del almacén, de la tienda. O sea, en este caso es Xbox y Switch, o Wii U, en su defecto. Y eso no se ve. O sea, realmente eso no... A ver, yo... En consolas no se ve. En Game Break, voy el de Zamora, y si hablas con ellos, le gusta jugar a todos, te diré un poco más a Xbox, pero ellos te intentan vender, te dicen, ¿no? Hostia, me voy a ver, tío, te la reservo y tal, o dices, la Vita, que tengo yo una. El único de España. Y te lo intentan vender porque... Dices, coño, pues mire, ¿qué tal? Tienes esto aquí, este pack, porque le quedarán 3, 4 o 5 en el almacén y ya, pues saco. Yo hago lo mismo. No, pero no pasa, ¿eh? No pasa en videojuegos, no pasa eso que me estás comentando, tío. Bueno, yo te hablo de mi experiencia. Te lo digo porque, bueno, yo te digo a nivel de GameStop y Game, a nivel de gran tienda, gran eso no... Gran cadena no pasa. Yo entiendo que sí que puede ocurrir en lo que es una tienda particular, familiar. Porque ahí, claro... No, yo te hablo de mi puesto que es recambio de vehículo, de camión, en este caso. Es que no sé cómo va, pero yo sí te puedo decir que en GameStop, casi, muy pocas veces nos han dicho, tirar a vender esto, que hay que sacárselo del almacén... Yo creo que no tienen por qué decir nada, pienso. No, pero a veces sí que lo dicen, pero muy pocas. Pero, ¿sabes lo que hace? ¿Sabes lo que hacía, por ejemplo, GameStop? Cuando tener el videojuego en el almacén costaba más dinero que venderlo, ponerlos a un céntimo a la venta. Ah, sí, me acuerdo de eso. A un céntimo. O sea que, realmente, eso creo que en videojuegos, a nivel, no pasa. A nivel grande, no. Yo, cuando voy por ahí a las tiendas, lo primero que pregunto, tío, es, oye, ¿qué tienes de esto? ¿Sabes lo otro ahí? Como que no tengo experiencia ninguna. Me pongo a hablar con la gente y todos me han vendido Play, tío. Todo. Pero, vamos, no te digo que sea un, no, un 97%, por lo menos. Y un tres marillo que Nintendo o Xbox. Entro donde quiera que entre y pregunto, oye, una consola, haciendo una consola para el salón. Mira, tenemos aquí la Play y tal, no sé qué, barata. Y esta, la Xbox. Ah, sí, esta también está bastante bien, tal. Te puedes llevar esto y esto. Ah, como te acordaste. O sea, te lo recordé, te acordaste tú de que había demás consolas, ¿no? En eso, la culpa, por ejemplo, la tiene Microsoft. Y te digo por qué. Yo pienso que, por el tema de la publicidad, España, prácticamente toda España, que sepa jugar un poco, sabe lo que es una PlayStation 4. No tiene ni puta idea de lo que es una Xbox One. Lo mismo, no sabe ni que existen esas consolas. Y sabe que hay alguna consola de Nintendo, pero no sabe cuál es la última. Y... 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 Hay... Hay... Es un presidente en equipo de fútbol. Tengo chavales de todas las edades, ¿vale? Y un día hablando, lo típico. Todos tienen la Play. Todos. Si son 100, pues, hay 90 Plays ahí. Y de Xbox hay una. ¿Vale? Lo que dices. Hostia, eh... Sí, porque un día hablando... Dejaos de Plays y pollas, porque ya sé cómo soy yo. Y tendrías que hacer igual al Jedi of Wars. Nadie conocía al Jedi of Wars. Nadie. Por eso te digo. Nadie. Porque falta publicidad. ¿Sabes? Pues... Que sí, que son chavales de 17 años. Que... Que pueden no conocerlo, pero... ¿Qué es lo que dices? Ellos tienen la Play y tampoco ven más allá. O sea, no... No se... No tienen el deseo ese de... Pero si tú pones publicidad... De 17 años, de 16. Si conoces juegos de Play y no te va a decir los cuatro juegos básicos. No te va a decir otros. Call of Duty. Que lo digo yo. Call of Duty. FIFA. Y GTA. Un Charter. Y déjate de historia. Sí, bueno. Un Charter de historia. O sea, el usuario de Play, que conozco yo, tiene 3 o 4 juegos. No tiene más, eh. Y la mayoría son lo que te digo. Call of Duty, lo que decíamos. Call of Duty, FIFA y dos o tres chorraditas más. Y acaban jugando siempre al FIFA. Siempre. Sí, sí, sí. Es así. El mercado, o sea... La Play vende FIFA. Está comprado. Vende FIFA y Call of Duty. Decíais que no. La Play vende FIFA y Call of Duty. O sea, mucha gente se lo hace. La Play... Eso está claro. A mí me hace gracia una noticia que leí hace tiempo que decía... No, es que los usuarios compran las consolas por sus exclusivos. No. Y después te pones a mirar la lista de los juegos más vendidos. Y los exclusivos no aparecen por ninguna parte. Mira... Eso te lo dicen los correos. Porque te dice que el Uncharted, tal, no sé qué... Tres millones de copias, vale. Tres millones de copias lo vendió, pero los dos meses el game lleno de Uncharted. Pues que... Tócate los huevos, ¿sabes? No es una cosa que... Sí, vendió, sí. Pero... ¿Cuántos no lo volvieron? Pero... El otro día hablaba Sony de un millón y medio de copias del Nioh, creo, ¿no? Y yo digo, hostia, de puta madre. Con un parque de 60 millones de consolas... Yo no lo veo tan de puta madre, tío. No quieres que te diga. No, es una buena cifra, pero... Claro, viendo el parque cae es una mierda. No, es que estamos hablando de un 5%... No, menos. ...del parque... No sé, tío. O sea, ello es un juegazo, ¿vale? Luego le pasa lo mismo al Nioh. Nioh, que lleva 3 millones... Sí, tío. O 3 o 4, si lo rasca. Pero bueno, eso en Xbox también pasa. Quizás... Sí, sí, sí. Pero me refiero a que lo dices. Menos, porque sí que es verdad que Halo y Gears están ahí de los más vendidos. Sí. De los más jugados online. Pero el primero es el Call of Duty, el segundo el FIFA, el tercero el GTA. Claro. Pero, una notización. Si tú te fijas en las listas, hay mayor variedad en los juegos más vendidos, por ejemplo en España, en la parte de Xbox, que en Playstation. Claro, pero eso es lo que te quiero decir. El cliente casual. El cliente casual la mayoría lo tienes en Play. Claro. Entonces, ese 70% que solo juega FIFA, lo tenemos en PS4. Pero es que yo hablo con compañeros del trabajo y dicen, no, me voy a comprar una Play para jugar al FIFA. Y les digo, no, yo tengo una Xbox One. No saben qué es. No existe para ellos. No, no. Y te dicen que es una mierda y que el mundo es una mierda y que los servidores son una mierda. Y dicen, pero tú has probado eso. Y lo peor al FIFA, que el FIFA tenía en exclusividad lo de los Legends, tío. Es que encima es absurdo. Además de verdad, y se anunció la serie y todo. Esto lo hablaba yo el otro día con un colega. Que es más absurdo. El tema de la exclusividad del FIFA, o sea, ¿tú vas a dejar de comprar o comprarás más el FIFA porque te dan un cien de consola a la otra? No. Total, la gente te va a ir a ti. La gente va a comprar el FIFA independientemente de la consola. Exacto. Ahí voy. Entonces dicen, hostia, es que Xbox ha perdido la licencia. Y, o sea, yo ya sé el FIFA cada puto año. Porque lleva así 20 años. O sea... Sí, pero... Debéis que me encuentro una cosa. Tener la exclusividad del marketing, quiere decir que cada vez que se publique ese juego, se va a publicitar también tu marca. Y es publicidad extra, es simplemente eso. Sí, pero hay Microsoft lo está haciendo muy mal en general. O sea que... Sí, sí, sí. Porque no hay pasta, tío. No hay presupuesto. Yo he hablado muchas veces con equipos de España y no hay ni un duro, tío. Pero tiene ese fundamento, tiene ese fundamento. También han mirado hace poco que tampoco vienen los juegos doblados, cuando antes sí venían más juegos doblados. Y claramente se mueven por la base de usuarios. Pero tú mira la Switch. No, por resultados, por resultados. En España, la gente se ha enterado. En España hay un montón de jugadores de muchos juegos de Rolte, y te viene el maldito juego en alemán, en francés, y en inglés, dices tú, y el español, que es el segundo idioma más hablado del mundo. O sea, ¿qué te cuesta? Sí, sí. Pero en Play también pasa, ¿eh? No lo entiendo eso, ¿eh? Yo eso no lo he entendido. Sí, eso pasa en todas las consolas. Sí, pero yo, por ejemplo, en Sony, play 1 y play 2, tío. Casi todos los juegos estaban doblados en español. Y doblados. Y es muy bueno. Sí, pero, 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 se os olvida una cosa muy importante de Sony, que Sony lo tiene todo englobado. Es decir, Sony es Sony de música, Sony de videojuegos y Sony de cine. Al ser Sony de cine, tienes estudios de grabación. A ver, a las de la grabación se va dando la Sony por su cara bonita. No, y que el presupuesto, a ver, que Sony en España es, es la, es el país con mayor beneficio del mundo. Por delante Japón. Del mundo. En España, Sony es el que más pasta saca. El que más margen pura saca. Vendiendo consolas, ya te lo digo yo. Por delante de Japón, porque en Japón tiene competencia con Nintendo. Sony aquí reina. Que como os decía, la gente conoce la Switch. ¿Por qué no conoce la Xbox? Pensadlo. Por las anuncios, tío. Por la publicidad. No, eh, oye. Que conocerla la conocen, eh. Que anuncios han hecho también. Y... Se hartaron, eh. O sea, hostia. Pero la conoce... La conoce el tío que está interesado en las consolas siempre. La conoce ese. No el casual. Me pareció la llanta que publicidad había. La revista. Dale, eh. Ahí lo tienen. Cuatro dinámicas. Cuatro dinámicas. Ahí lo tienen. Bueno, chicos. Que nos estamos alargando. Eh... Vamos al siguiente tema, que si no, no acabamos nunca. Esto ya es personal para cada uno. ¿Creéis que sois parte del problema de la guerra de consolas o solución del problema? Venga, ¿quién empieza? Bueno, yo creo que tiene una de la otra, tío. O sea, aquí cada uno lo que dice. Cada uno se la me supijo. Y defiende lo que cree que tiene que defender. O sea, yo lo que he dicho. Yo no veo a la Play como mala consola. Lo que más me jode es... Es... Es ver el jaterismo que hay contra la otra. O sea, yo creo que el usuario de Xbox no tiene nada en contra a PlayStation. O sea, no dice. Depende de las personas. Sí. Sí, pero... Pero diferente. O sea, yo si saco... Un chart, por ejemplo. Yo lo veo un juegazo. Lo digo. Nioh, lo veo un juegazo. O sea, aquí te sacan juegos en Xbox que son mierda. Porque no salen en la otra. O sea, es así directamente. Todo lo que toca en Xbox es mierda. ¿Vale? Es que es así. O sea... No es parte del problema. No es parte del problema. Es que es hacerlo ver cómo lo encajas y cómo das las hostias y cómo las recibes. Y es el pan de cada día. O sea, es lo que dice. Está esperando que salte algo o digan algo para antes de que sea oficial o haya salido y él está echando mierda encima. Mira, personalmente creo que el mundo empresarial es como si fuera una guerra. Las empresas se matan por tener mayor mercado o para tener mayor beneficio. Y creo que en la guerra de consolas realmente el gen comienza en las empresas. Pero en las compañías. Pero son los usuarios los que magnifican esta guerra de consolas a través de las redes sociales, los foros... La guerra no viene de las empresas. Viene principalmente yo creo que más de la prensa y luego los usuarios que la seguimos como usuarios. Vamos. Pero de las empresas. Yo por mi parte ni me he conseguido ni parte ni resolución ni nada porque... No, yo creo que la gente es eso. Me gusta más la Xbox pero... Sí, pero... Yo sé por cómo me he quedado que a mí me gusta la guerra de los juegos. Pero las empresas contribuyen a la guerra de consolas. Por ejemplo, ayer o antes de ayer cuando salió lo de la retocompatibilidad, ya viste el dado envenenado del ejecutivo de Sony contra el retocompatibilidad y enseguida Mark Ibarra respondió a las redes sociales. Y luego el vídeo también sobre la retocompatibilidad y el préstamo de los juegos también. Pero si te fijas no suelen entrar por ahí ninguna. Ni Phil Spence está todo el día hablando por Twitter ni de Sony tampoco. Los de Sony tampoco están entrando... Voy a hacer una pequeña asociación. ¿Qué ha pasado con el Blu-ray? Con el Blu-ray pasa lo mismo, eh. Blu-ray... La pregunta no era eso realmente. La pregunta era si vosotros pensáis que estáis echando madera al tema o estáis escribiendo en las redes sociales todo lo contrario. Porque yo ya te digo que por mi parte no. Porque yo intento mantenerme alejado de esto. Yo si le meto leña. Claro. Yo si le meto madera de fuego y llevo supermercado en el bolsillo. Madera, vamos, que la buena. Chiqui. Yo intento ser parcial, tío. Cuando hay algo que no me gusta de Xbox... De hecho me habéis llamado a una vez que pesado, que negativo. Espera, dale tres, chiqui. No te quiero un montón, eh. Yo no tengo que admitirlo. Llevamos una etapa muy jodida en Xbox. Pero... Pero eso, intento ser justo, tío. Y claro, como a todos, me da mucha rabia. Pero todo al final es la pasta, tío. Todo lo mueve el dinero. Tú puedes tratar de ser justo, pero hay mucha gente que no quiere ser justa. Ahí vamos un poco a las primeras preguntas que hizo. No, yo creo que hay un poco ya las primeras preguntas que se hicieron al principio de que... Bueno, de que... A ver cómo te lo digo. He perdido el hilo. Es que... Estoy yo iluminado. Si es que ya son unas horas... Yo comprendo a Chiqui y hay que ser también crítico con lo que usted tiene, ¿no? Y para mejorar, sobre todo, ¿no? Eso es. Exactamente. Hay que ser también crítico cuando hay que hacerlo, pero bueno... Yo soy un usuario que mete leña. Que sí, me meto con Sony, me meto con Nintendo, también me meto con Xbox. Pero bueno, también le digo las cosas a los otros usuarios que quizás su propia comunidad no le dice la cara, ¿no? Claro, claro. Es que es lo que dice. Yo me he cagado mucho y le he mandado tweets a Lidia por el tema del doblaje. Fue el primero que me cagé en sus muelas. Cómo podía ser, ¿sabes? Y... Hostia, son cosas que no son de cabeza. O sea, cuando se estuvo a punto de perder el doblaje de Yars 4... Pero estaba perdido. Estaba perdido. Estaba perdidísimo. Tengo constancia de que Equipos de España sacó dinero de sus recursos para doblar ese juego, precisamente... Que me da igual, pero hostia, yo la impotencia esa del pasotismo, del no decir nada, y al final los usuarios... Pasamos a Lidia a decir, oye, mueve esto, tío. No, pero eso lo hace. Un poco lo hace igual con el Halo 2, si recordáis. Sí, sí. Cuando salió aquí en España. Y con el Quantum. Pero, ojo, una cosa que me acaba de venir a la cabeza. También teniendo en cuenta que Equipos de España, la verdad es que... Para mí deja mucho que desear. Responde muy poco a las redes sociales. Sin lanza actos publicitarios y demás, pero los usuarios, la verdad es que los tiene totalmente abandonados. Han tenido que surgir otras comunidades, ¿no? Yo creo que no, tío. Que no las voy a nombrar, para dar soporte a los usuarios. Yo pido distinto. El Gonzalo atiende muy bien a la gente. Sí, sí, sí. Gonzalo atiende muy bien, tío. Sí, Gonzalo. Pero Lidia. Tienes que estar al Gonzalo para que te responda o a Equipos de España, al Twitter oficial. No, no aguanta. Es que es a lo que me refiero. Yo cuando tengo alguna duda... Mira, por ejemplo, hace poco la lista de descuento de juegos retocompatibles. Que hubieron 307 típicos juegos retocompatibles. En la lista de Mario Nelson salía el Army Os 2. Y digo, hostia, no me sale en España. No me sale. Y me tuvo que informar a través de los foros americanos de que esa versión de descuento era una única versión que era de Estados Unidos, de Norteamérica. Que era la versión europea. Que era una versión distinta. No estaba en la oferta. Pero estaba en la lista. Me tuve que informar en los foros americanos de habla inglesa. Porque Equipos de España no me supo responder. Yo también lo entiendo. Si tienen menos ventas, tienen menos personal. Y es muy difícil que puedan atender todas las películas. Menos ventas, menos dinero. Pero aún así contestan mucho. O sea, yo jamás he escuchado. O sea, jamás he leído a Play y contestar a alguien. O sea... Por parte. Yo he leído estos días algún... A mí me ha contestado. Una contestación muy extraña. Sí. Pues yo... No sé. Y mira que serán como... En plantilla serán como 20 veces más. Tranquilamente. Sí, hombre. Sí. Son tres gatos. Sí, es que son tres. Contaos. Lidia... Contale. Y el chaval este que no hace poco. Son tres. Lidia está desaparecida. Un combate. O sea, que es como si estuviera... No, no está desaparecida. Está bajando un grupo por la filtración de... Ah, como que era... Blue Dragon. No sé. Pero... Algún comentario de vez en cuando. Coño, uso yo de Twitter, tío. O sea... Pero también tienen... No pueden decir... No pueden decir nada. Está muy... No, no se necesita que digas nada. Solo las señales de vida. O sea... Major Nelson, Larry Heap... Pero esos son gatos. Eso hace lo que quieren, tío. Entre comillas. No patos o no patos. Juegan, ¿no? Pues a mí, Magui Barra... ¿Tú crees que el 90% de las cosas que escriben esas cuentas son hasta esos propios tíos? Ya. No, yo creo que la publicidad... La de la... Difundir las entradas de los blogs y demás, yo no creo que sean ellos. Por eso... Pero sí, verdad que sí responden con preguntas concretas y son ellos. En muchas veces más. Por ejemplo, Magui Barra, yo creo que sí. Si es el seguro... Mayor Nelson, yo creo que no. Que sí tiene... Claro, a eso me refiero. Pero otros... A mí, Magui Barra... Igual que Phil Spencer, no creo que siempre esté Phil Spencer respondiendo a todo el mundo, eh. Es que tampoco responden... Responden a puntuales. Yo lo sigo y... No es diario tampoco lo que postean. Ni... No, no. Entra a alguien que les dice, oye, te han puesto esto, esto y esto. Pero mira, en este caso, eh... Le puedes achacar que no postean, pero por lo menos esta gente postea. Porque no, tú no ves al Yoshida de vez en cuando postea o al... Bueno, a los otros directivos de Sony no los ves postear y si postean no se les hace tanto... Como pasa como que siempre hay noticia o casi siempre hay noticia de Phil Spencer. No, pero yo creo que es una estrategia de equipos. El de... Ser más cercano. Sí, mi directivo más y más cercano es a la comunidad porque es que ahora... De hecho es que con la era Don Matrix no ocurría esto. No, exactamente, claro. Tiene que cambiar de alguna manera. Y es algo que personalmente agradezco. Es decir, saber la opinión sobre cualquier cosa de un ejecutivo. La sé al día siguiente o en menos de 24 horas. Muestra su interés o su forma de ver las cosas. Yo eso lo agradezco. Porque hay cosas, por ejemplo, como la retocompatibilidad que llevan pidiendo los usuarios de Sony de hace 4 años. Y no se han pronunciado hasta ayer. Y por lo que dijeron mejor, no se han pronunciado. Espérate. Bueno... Sería un tío en los pies por Gaikai. ¿No creéis que lo que decimos, no? Que Sony se allana el terreno ya para... Como ve que la 5... Es que lo veo tan claro que la 5 no la va a tener. Que yo para mí que se están allanando el terreno ya para... ¿Sabéis? Fíjate que yo pienso lo contrario, eh. No sé, tío. Sony va a traerá de los próximos 3 años. Son 4, pero no ha molido ninguna pieza ya. Sí, pero estos son capaces. Estos son capaces de poner un teaser de 5 segundos. ¿Presentar? Van a presentar algo, probablemente. Otra cosa es que no lo saquen hasta el año que viene a finales. ¿En el E3? ¿En este? ¿Presentarla? Sí, capaces son. Pues vamos a ver. Y el final... Se los comen. Yo creo que van a intentar hacer un ciclo de consola cada 2 años. ¿Como usuario de Play Pro? ¿Cómo te sentirías si este año te presentan la PlayStation? No, si yo la tengo. Yo tengo la PlayStation 4. Pero da igual. La gente está deseando que la enseñen solo para tapar la boca Xbox. Están deseándolo. Aunque sea una mierda. Aunque sea... Eso no desea el jater. El usuario normal se está cagando... O sea, entran en los foros y se están cagando de la Play Pro y de como presentan la Play 5. O sea... Como... El usuario normal yo creo que no compra ni la Play Pro. Claro, yo me... No. Muy poco lo tiene. O sea, yo soy un usuario que... Me esperé a que sale la Pro. Normal. Y el año que viene me sacan otra. Digo, esto que voy a hacer, tío. No puedo dar números, pero la Play 4 Slim vende 50 Play 4 Slim. Claro. Vendes una Pro. Pero, ¿cómo va a vender? Si va... Damos FPS que las Play 6 son estándar. Si va... Claro. Que Sony no la está... Que todos los packs, todas las cosas buenas, las ofertas son todo PS4 Slim. Es como que se caga un poco en ella. Pero, a ver, entended una cosa. Un tío que no tiene ni puta idea va a una tienda y le dicen qué Play me tengo que comprar. Y le dicen, esta vale más caro y esta vale más barato. Sí, sí. El tío no tiene ni puta idea cuál va a comprar. El precio hace mucho, eh. El precio hace mucho. Y estamos como estamos por los 100 pavos famosos de One de inicio con Kinect. Eso influye mucho también. Que es la Play 4, ahora van a venderla por 250. Sí, sí. Entonces... Bueno, ya se ha vendido. Sí, bueno. 250 o 350 en la oferta nueva que van a sacar. De la Pro. ¿Qué va a pensar un usuario que no tiene ni puta idea? Pues se comprará de 250 si le van todos los juegos. El problema va a ser Scorpion, tío. Porque por muy barata que salga, va a salir cara. Pero... Y si Play 4 en España no ha vendido, imagínate Scorpion. O sea... Pero es por culpa del nombre también mucho, eh. Lo que le está ocurriendo a la Pro. Sí, pero... Si en lugar de ser una PlayStation 4 Pro se llamara PlayStation 5, creedme, psicológicamente vendería muy diferente. Le pasó lo mismo a Wii U. Exacto. Wii U murió por eso. Y también no creéis que lo ha enfocado todo a la potencia. O sea, Xbox Scorpion te va a ofrecer una potencia, pero te va a ofrecer una retrocompatibilidad mejorada. ¿Vale? Te va a mejorar todos los juegos que hay en One. Te va a ofrecer un Blu-ray... Pero eso lo hace realmente la Pro. No, claro. Lo que pasa es que no lo han querido vender mucho porque tiene ciertos problemillas técnicos. Las F1, ciertos. Está capaz de decirlo. Es una basura, tío, de consola. Es que la Pro no va a ser muy malo. Nos da la sensación, sinceramente, de que tenían algo ahí a medio hacer. Y cuando Microsoft presentó la S y habló de Scorpion, tuvieron que sacar eso. Tiene toda la pincha. A ver. Era una PlayStation para PlayStation VR. Punto. Sin el reproductor Blu-ray y 4K. Me jodas. Era una PlayStation que tuvieron que quitarle cosas para coger, decirla. La tenemos que sacar ya porque nos la comemos con patatas. Como la alarguemos. Es que se equivocaron. Cuando presentaron la PlayStation 4 estándar, dijeron también que ven para la VR. Y al darse cuenta de que la VR no tiraba antecedente con ella, por eso sacaron la PlayStation 4. De hecho, si Xbox saca un vídeo de 6 Teraflops, luego ellos no pueden coger y en su conferencia decir sacamos una PlayStation de 4 Teraflops. Por eso se quedó corta la conferencia del E3, si os dais cuenta. Yo creo que ni la PS4 ni la Xbox One debería haber salido el mercado. Tendría haber salido la Scorpio directamente. No, pero ahí fue el problema más del tema de desarrolladoras. El salto ha sido alto, pero... No tanto como Play 3 y el 360, eh. Hombre, está clarísimo. Es que ahora mismo tú veías una Play 2 y es la hostia. Yo me salté de la 3 a la 4 en las PS y... Que piensa que la generación... Que da menos el salto cualitativo, o sea, está clarísimo. Sí, pero gracias a la optimización actual, vamos a recibir juegos con más potencia todavía con más gráficos de lo que podrían si hubiera salido directamente. Sí, sí. La Play 3... No, mira, no sé qué decirte, porque es que... La Play 3 empezó muy mal gráficamente. Sí. La Play 3 empezó muy mal. Sí, porque le costaba desarrollar. Claro. Pero aquí ha pasado exactamente igual. Han pasado a saltar de pronto arquitectura de PC. Ya no les valían nada de lo que tenían antes. Sí, pero vosotros... Bueno, pensar que la Play 3 y la 360 fue, como quien dice, el boom de los motores gráficos y... Claro, pero no les valía. Claro, pero no les valía. Sí, claro, desde luego. Pero es que salieron igual y siguieron vendiendo. Es que si hubieses tú ahora, me dices, en este año, sacan la Scorpio y la PS4 Pro, tú te hubieses quedado loco. Ahí también hubieses notado los 4 Teraflor, los 6 Teraflor, lo hubieses visto también. Pero si te sacan una cosa y después te sacan otra, es como PC. PC, te saco la GeForce y la 570, después te saco la 590, después te saco la 700, después la 1080. Sí, pero... Y lo vas a ir notando. Recuerdo una cosa. Mira los precios también. Claro. ¿Cuánto no sale una Play 2? ¿Cuánto sale una Play 2 de entrada? ¿Cuánto sale una Play 2 de entrada? Vale, ¿cuánto te vale una GTX? Una 1080, tío. 900 pavos. ¡Joder! ¡Claro! O sea... ¿Y tirándolo debajo? 3 Scorpio. Son 3 Scorpio, pero... Apeladas. El PC en una console War no entra, tío. O sea, el PC es otro mundo. A mí eso no me vale. Claro, sí, que desde luego... A ver, yo te estoy poniendo un ejemplo, igual que tú has comentado eso, pero yo te estoy poniendo un ejemplo. Sí, sí, está súper bien, pero sabes que eso es otro mundo. Yo creo, por ejemplo, que el rendimiento de PC no corresponde en relación al rendimiento precio. Pero porque en un PC no pueden optimizar igual, por la fragmentación que hay. Claro, porque también hay distintas configuraciones de procesador, de memoria... Claro, como tienen que estar con mucho cuidado, porque si se pasan con lo que están pidiendo, no pueden los equipos más pequeños. Entonces, al final, siempre se quedan cortos. Claro. Pero no, no se puede. Porque si tú eres de NVIDIA y vas a sacar una gráfica... Todos los usuarios y sacas una media... Pero al final, lo que dice NVIDIA es, pues con mi tarjeta vas a poner mejores sombras, mejores filtros y mejores sombraditas. Si tienes esto, estoy ya está. El famoso Sykes, por ejemplo. Una cosa que quiero decir. Cuando tú comparas, por ejemplo, el de Witcher, el de Witcher 3, con la medición de PC, y se mira hasta la mejor tarjeta gráfica, va al 800€... Y realmente ves la diferencia, y si, hostia, en PC sí se ve mejor. Pero la diferencia entre el rendimiento y precio, yo no veo que corresponda. Si, el juego es el mismo. Eso está claro. A ver. Que eso, al final, es lo que importa. Claro, exactamente. Porque las consolas también tengan esa disparidad de resolución, con la diferencia, en serio, no es tan grande. De un 900 a un 1080 no es tan sangrante. De un 720, sí. Y luego hay otro tema muy importante, que es que la gente, en PC no juega a 4K 30 frames, ni a 4K. No. El 1% es 5. El 0,66% es 5. Claro, es que es increíble todo el mundo. En PC, hostia, se ve, es la polla. Y nadie lo tiene. Pero, ojo, pasa mucho porque hay mucha gente con portátiles. Mira, os voy a decir un mito que hay en internet, ¿vale? En los foros de PC. Es que todo el mundo habla de lo bien que da PC, pero del PC de otros. No de su PC. Claro, el PC de 8 de 2.000 pavos, tío. Claro, el PC que nunca vas a tener. Lo que ocurre es cuando uno tiene un PC, dice, me he gastado dinero, quiero que esto vaya al máximo. Pero es que al máximo te estás flipando. Es que lo que digo. Porque tú lo pones a una configuración bastante modesta y ya se está viendo como una consola prácticamente. Sí, sí. Y al final lo que tú dices es que el juego al fin y al cabo va a seguir siendo el mismo. Lo juegues a 4K con dinámicos con su puta madre. Yo si estoy jugando en un PC, muchas veces lo que hago es, me lo pongo a más resolución, yo tengo un monitor a 4K, me lo pongo a más resolución porque lo quiero ver un poco más nítido, y empiezo a bajar filtros, tonterías y mierda para que me vaya suave y ya está. Pero vamos a decir una cosa que no se dice nunca. Monitor a 4K, pero ¿de cuántas pulgadas tiene? Eh, 27. Pues no se nota. O sea, es imposible. A partir de 48 se tiene que... Se nota. Te digo una cosa, se nota bastante, eh. Se nota bastante. Yo pongo un juego a 1080, pongo un juego a 4K y lo que es, por ejemplo, interface, textos, es una salvajada. Sí, se nota. Pero empieza a disfrutar realmente a partir de la que no. Por eso digo que realmente hay un poquito de la distancia mencionado, es falso. O sea, el píxel por pulgada está ahí. O sea, la definición está ahí pero necesitas un amplio, un mayor marco. Lo notas cuando hay mucho detalle. Es como acercarte a una pintura, a un cuadro y ponerte súper cerca, no vas a apreciar el cuadro. En un Gears no vas a notarlo, por ejemplo. No. En un juego sandbox, tipo The Witcher, sí lo vas a notar, pero por lo que te digo, por detalles como la vegetación y esas cosas que se nota un montón. Pero lo que te quiero decir es que realmente el 4K está llegando ahora al mundo de los videojuegos. Sí, sí, sí. Realmente. Porque hasta hace nada el 4K solo tenía los PCs y los PCs solo tenían los monitores. O sea, realmente el 4K en toda su esplendor está llegando ahora. El 4K está llegando pero por culpa de las televisiones. Ahí estamos. Porque no lo vimos como en una televisión de 2.000 pavos a 4K que en un monitor, por muy bueno que sea, tío. O sea, eso está clarísimo. Yo también opino que sí se nota la diferencia, aunque tengas un monitor más pequeño, obviamente lo vas a notar. Que sí, que sí se nota, pero todavía se nota más en un monitor, en una televisión. No, al revés, el monitor lo tienes tan cerca de los ojos que a nada que cambies la resolución se nota entre algo muy borroso y algo muy nítido. En la televisión, como ya está reescalando de por sí, porque las resoluciones no son nativos, no tienes 1.080 píxeles, tienes muchos más. En la televisión siempre te está haciendo una interpolación. Pero por eso el 4K se nota más en la tele, lo que te quiero decir. No, pero en el monitor, al ser tan pequeño, no notas tanto la diferencia en un principio, pero luego realmente sí lo notas. Por lo que te digo, lo tienes tan cerca de los ojos, tan cerca, que la misma diferencia es mucho. Yo creo que no es, pero bueno. Una tele la tienes más lejos. A ver, obvio. Es que se necesita distancia para el 4K. No, no, los dos tenéis razón parcialmente. A ver, cuando tú ganas el monitor a resolución 4K, de cerca también vas a notar mayor definición en las letras, en los detalles, en los bordes, en los dientes de sierra y demás. Pero que realmente, cuando explota realmente, digamos, el rendimiento del 4K, cuando se ve a mayor riesgo el salto cuantitativo, ¿no? Es cuando estás a una distancia y a unas dimensiones consideradas, que es lo que tú dices, ¿no? Una tele de a partir de 48 pulgadas a una distancia de un metro y medio aproximadamente, ¿no? Y ahí es cuando realmente aprovechas al máximo este cambio cuantitativo de la resolución. Pues, yo te voy a decir una cosa. Yo, cuando he puesto un juego en el ordenador a 1080 y luego lo he puesto a 4K, para mí la diferencia es casi tanto como de 30 a 60 frames por segundo. Se nota mucho. Se nota una barbaridad. Hasta que no lo tienes, no lo ves. A ver, si tiene que notar, es cuatro veces mejor. Se tiene que notar. No, pero que no es solamente eso, sino la calidad de los píxeles. Cuando tú estás en 1080, hay detalles que es casi imposible de pintar. Por ejemplo, el césped. El césped de algo no tienes prácticamente tamaño para pintarlo. En cuanto tienes el 4K, tienes suficiente y le añade una riqueza a la imagen que solo la puedes tener. Es como te pasa con el 720p. Cuando tú tienes un 720p, tienes una sensación extraña, se ve un poco las cosas... Lo ves raro. Más borrosas. Sí, como más borrosas. No, no tiene por qué ser más borroso. Depende mucho de cómo se trata la imagen. Pero notas que te falta detalle en las cosas. Sí, en el Final Fantasy XV. También os quiero decir una cosa. Personalmente, yo creo que lo que se consigue con las consolas, tanto con Nintendo, Sony o Microsoft, ¿no? Con equipos. El rendimiento que se consigue con tan poca potencia, el resultado es magnífico. La utilización de hardware con el software que tiene. Tú, por ejemplo, miras la Xbox One con un Terraflow 1,30, ¿no? Y tú miras una tarjeta de gráfica con el software en PC y no consigue el rendimiento que consigue Xbox One o que consigue PlayStation 4 con uno a otro. Pero eso, por ejemplo, me gustó mucho lo que dijo Carmack hace no mucho. ¿Sabéis quién es Carmack? Eh... Si alguno no lo sabe, le pego. ¿El de Gears of War? No. No. Ah, el de... Ah, el de... Ah, sí, el de... Ah, John Carly. John Carly. Ese, 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 sí. Bueno, dijo básicamente que a igual hardware en una consola puedes más o menos exprimirlo el doble. Claro. Sí. Entonces, una consola de 6 teraflops sería lo equivalente en un PC casi a 12 teraflops. Lo que podrías conseguir. Lo está demostrando Scorpio que con 6 teraflops hace lo que, por ejemplo, en PC daría falta con 8... Bueno, yo tengo una tarjeta de 5,5. Yo tengo una tarjeta de 5,5 y ya te digo que no se mueve ni de coña un 4K, pero en nada. Claro, son incomparables, partiendo de la base de que uno es un sistema abierto y otro es un sistema cerrado. Pero por eso... O sea, es absurdo. Aparte que realmente yo... Hay que dividir, porque realmente a los que nos gusta jugar en consola, jugamos en consola. O sea, realmente a mí... Sí, en PC vas a tener la opción de la libertad, de decir, bueno, si te quiero gastar 5.000 euros, me pillo un monitor 4K, la hostia, 2.000 pavos y un PC de 3.000 pavos. Y claro que vas a tener la mejor opción, pero claro. Así te cuentas, luego quieres tu consola, quieres tu mando, quieres tu sofá, quieres tus amigos... Que sí, que todo lo tienes en PC y me salen con... No, es que tienes el Steam Link este, es que tienes tal... Ya, pero al final no se usa, tío. Al final tienes a la consola, por algo será. De hecho, yo creo que Scorpio es como la idea de Microsoft, de... Tú tienes un juego, lo tienes en todas partes y lo juegas cuando quieras, como quieras. Y con la potencia que tenían de un Xbox One, no podían hacer eso. No, y que Scorpio, yo quiero potencia. Yo, llamarme raro, llamarme rebelde, a mí me gusta la potencia. Tú, a todo el mundo, tío. Pero que es más fácil que un juego de PC lo puedas coger y decir, lo muevo a una consola, que actualmente con las potencias que tienen las consolas. Yo estoy ilusionado por eso, tío, porque... Consola... Sí, PC es muy potente, pero consola es lo que hay. Por ahora la consola más potente es la PC 4 Pro y es un idioma. Estoy súper ilusionado con Scorpio. Yo quiero decir una pequeña cosilla, ¿no? Por ejemplo, yo tengo PC, tengo consola y... Me gustan las consolas personalmente, pero eso no tiene nada que ver con lo que... Yo voy a comprar un juego de cualquier consola. No voy a nombrar ninguna. Cojo el juego, me la digo para mi casa. Voy a comprar un juego de PC y tengo que estar mirando por detrás a ver si mi PC lo mueve o mínimamente me funciona con lo que me pide, ¿vale? ¿Qué no me funciona? Yo tengo que estar invirtiendo dinero. Yo prefiero tener una consola, que ya el dinero está invertido y los juegos me van a servir. ¿Que cada cuatro años se renueva? Pues me joderé y tendré que renovar. En PC es más o menos lo mismo, pero por lo menos en consola. Ahora el camino se está cortando, la verdad. Se está cortando mucho con las consolas que están lanzando. Ya no duran ocho años, ahora es más rápido. Pero a mí me da una tranquilidad. La consola llega con un juego de gamica. Yo farme que coge el PC y tiene que mirar las características por detrás, las prestaciones, a ver si me sirve. Gracias. 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 Gracias.